¿Qué es la Dirección de Agricultura? Descríbanos un poco sobre esta entrega, un lote importante de equipos, ¿no?, para la Dirección de Agricultura. Sí, creo que en principio quiero hacer llegar un saludo cordial a todos los hermanos agricultores, los hermanos de las comunidades nativas, y en el marco del convenio suscrito entre el Gobierno Regional y el Programa Nacional de Conservación del Bosque. Estamos en este momento recibiendo la entrega, digamos, de equipos que van a facilitar el trabajo del proceso de saneamiento físico-legal de comunidades nativas. Entonces, este es un aporte valioso y al margen de los equipos, también contamos con profesionales que vienen trabajando en coordinación con ADRA en este proceso, ¿no? Entonces, la verdad, yo quiero simplemente decir, agradecer, y también agradecer al nuestro señor Gobernador Luis Otsuka Salazar, porque él viene impulsando el proceso del saneamiento físico-legal de precios rurales y comunidades nativas, y precisamente, él ha suscrito un convenio específico, y en mérito a ese convenio estamos recibiendo estos equipos. Buenos días, Fernando Canchanya, responsable del PIB3 de FIBIT, aquí en Madre de Dios. Bueno, ¿a qué obedece esta entrega de equipos? Bueno, como Programa Bosques estamos implantando un proyecto de inversión pública, que es justamente financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, y en el marco de este proyecto tenemos metas en el tema de saneamiento de comunidades. Para eso hemos firmado un convenio específico, un convenio marco con el Gobierno Regional de Madre de Dios, y un convenio específico también en el marco ya para el crecimiento del tema de saneamiento. Y esto va a ser eso, ¿no? El compromiso que tenemos como Programa Bosques con el Gobierno Regional, con las comunidades nativas de acá de la región, para hacer saneamiento de las comunidades nativas. Entonces, estos equipos van a ser justamente para usar eso. ¿Qué consiste este lote de equipos? ¿Y son los únicos o va a haber otras entregas? Este es el primer lote que tenemos, y son básicamente unos GPS sumétricos y laptops, ¿no? Para justamente todo el apoyo y trabajo en campo para el saneamiento de comunidades nativas. Nosotros tenemos una meta de sanear seis comunidades nativas, entre ampliaciones y titulaciones, y le dije, pues, estos equipos pueden usar para eso, ¿no? Y también para posteriores, el trabajo que tengan que hacer la madrana, ¿no? Genera, se está recibiendo o recepcionando un importante lote de equipos, ¿no? Cuéntenos. Sí, sí, este es en el barco del convenio que se tiene con el Programa Nacional de Conservación de Bosques. Y nada, solo agradecer y finalmente estos equipos van a ayudar para mejorar la gestión y el trabajo que desarrollamos como gerencia forestal. Principalmente, ¿qué actividades se van a cumplir con este nuevo equipamiento? Control, monitoreo y vigilancia, ¿no? De las actividades que nosotros desarrollamos. Garantizar el tema de la trazabilidad de la madera y actividades que nos van a permitir monitorear más de cerca el trabajo. ¿Este convenio específico contempla el equipamiento y también capacitación, asesoramiento? Sí, definitivamente, ¿no? El asesoramiento, el equipamiento, sí considera. Considera el acompañamiento técnico de los especialistas del programa. Ángela Asencia, articuladora para gobiernos regionales del Programa Nacional de Conservación de Bosques. ¿De qué trata esta entrega de equipamientos a la gerencia forestal? Ya, esta entrega de equipos está enmarcada en la implementación de uno de los proyectos que ejecuta el programa, que es el proyecto número 4 con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, que está enfocado al mejoramiento de los sistemas de monitoreo de los gobiernos regionales, ¿no? En este caso, Madre de Dios es uno de los gobiernos regionales beneficiarios. El equipamiento consta de todo un paquete, no solamente de ese equipamiento que se está entregando al gobierno regional, sino también viene acompañado de una serie de capacitaciones. La semana, hace dos semanas ya se ha iniciado, por ejemplo, la capacitación con un curso de ARGIS, que es una herramienta justo para el tema de monitoreo, que va a permitir también asegurar que los funcionarios de los gobiernos regionales sepan usar algunas herramientas, ¿no? En este caso, el tema de ARGIS, que es con la misma empresa telemática. También sumado a esto, está bien el tema de la capacitación para el uso y manejo de drones, que también es necesario para las actividades de campo. Y todo el equipamiento corresponde a un primer lote de bienes, que es el que se está entregando el día de hoy, pero seguido viene un segundo lote, que comprende ya todo el equipo informático, comprendido impresoras, plotter, UPS, acondicionamiento de los espacios, también donde va a operar la oficina de monitoreo de bosques. También se acondicionan los espacios para asegurar también el buen uso de los equipos, el mantenimiento de los mismos. Gobierno Regional de Madre de Dios. Trabajo hacia la excelencia.